En este pequeño video vamos a mirar lo que es la lectura de pulsadores o botones y el manejo de la condición IF. En el ejemplo que les traigo o que podemos observar en el video consiste en lo siguiente, si el botón es presionado los leds se encenderán, si no lo presiono los leds no se van a encender. El segundo ejemplo, este es un ejemplo como un jueguito como de exactitud, si le logro presionar el botón exclusivamente cuando el led se vaya a cambiar del centro al final debe sonar un zumbador, entonces por ejemplo voy a presionar cuando estoy de primero, no hizo nada, cuando esté de segundo, toca ser rápido y eso es lo que vamos a mirar en el ejemplo, miremos como funciona. Entonces creamos un archivo nuevo, en este pequeño ejemplo lo primero que haremos es presionar un botón y con ese botón se van a prender los tres leds, entonces definimos entero, creamos un arreglo o un array de leds o se llamará así leds, luego esto será igual, abrimos llaves, yo voy a utilizar el pin 7, pin 8 y pin 9, tres leds. Utilizaré un botón llamado pulsador, el cual se encuentra en el pin 10, utilizaré un zumbador, pues en este caso le colocaré timbre, que se encuentra en la posición o el pin 11 y crearé una variable general llamada n, que es de propósito general, que vale 0. Primero, comenzamos con la configuración, damos voice setup y dentro de este voice setup lo que haremos es configurar quienes son las entradas y quienes son las salidas, entonces como ya hemos venido trabajando en los demás tutoriales, creamos un for, dentro de ese for voy a definir una variable diferente, que es la i, cuando definimos variable dentro de una función, o sea dentro del voice setup o dentro de por ejemplo otro ciclo, voy secuencia, voy prender, solamente funcionará dentro de ese ciclo, cuando las definimos afuera las variables funcionan en cualquier parte del programa, en este caso yo utilizaré la variable i exclusivamente para la configuración, pero puedo usar la variable n que he colocado en la parte de arriba, igual cuando él lo toma, funciona un momento, deja de trabajar con la variable n y más abajo seguirá trabajando otra vez con la variable n, pero en diferentes funciones, o sea que el valor nunca se va a estar almacenando, pero para este caso simplemente para colocar el ejemplo, colocaré la variable i y no la defino al inicio, simplemente la voy a definir dentro del for, es una variable entera tipo i, que comenzará en 0, la variable i va a ser menor a, esta es la posición 0, la posición 1, la posición 2, en total hay 3 comandos, o sea que cuando sea menor a 3, él se vaya incrementando, luego dentro de esto, lo que haremos es pin mode, y haremos la configuración de leds, y leds de entrada a la variable i, y todos los pines serán configurados como output, que más pines vamos a utilizar como salidas, el pulsador será una entrada, entonces después de crear esta condición, nosotros vamos a crear la misma condición que está aquí, pin mode, abrimos las llaves, cerramos, y dentro de pin mode, vamos a utilizar lo que es el pulsador, o vamos a configurar el pulsador, como entrada, entonces va a ser input, porque él es la entrada, luego viene lo que es el timbre, entonces el timbre será configurado como salida, lo que he hecho hasta el momento, es mediante la ciclo for, que cuando i sea igual a 0, la primera posición, o sea el pin 7, sea salida, luego sea el 1, o sea el pin 8, luego la condición 2, o sea el pin 9, sea salida, cuando ya está en salida, sale de estas llaves, luego pasa a configurar otra vez pin mode, y el pulsador será configurado como entrada, y el timbre será configurado como salida, hasta aquí tenemos toda la configuración principal, o lo que debemos hacer, luego de hacer esta configuración, pasamos a lo que vamos a crear, es un programa que detecte el pulsador, entonces para detectar el pulsador, vamos a trabajar con la condición IF, que es un IF, IF es un condicional que me permite evaluar todo lo que se encuentre adentro, y lo que esté, si es verdadero, se va a ejecutar lo que esté aquí, dentro de estas llaves, por ejemplo, aquí, todo lo que esté aquí, eso es lo que se va a ejecutar, si no es correcto, o sea si no es verdadero, entonces nunca se ejecutará la condición IF, el IF es para verificar si la condición es verdadera o TRUE, o valor vale 1, entonces, dentro del IF vamos a comprobar si pulsador realmente ha sido presionado, entonces, yo voy a colocar un pulsador conectado del pin del arduino a tierra, y del pin del arduino una resistencia positiva, por tanto, él siempre estará en 1, yo lo que voy a detectar es cuando yo lo presiono, o sea, cuando el pulsador se cierra, se conecta a tierra, por tanto es un 0, es un low, entonces vamos a detectar esa primera condición, para detectarlo, le colocamos digital read, entonces esta instrucción lo que me permite es leer el pin digital, 0 o 1, o sea, high o low, digital read, ¿qué pin es el que voy a leer? el pulsador, o sea, el número 10, aquí perfectamente yo le puedo colocar que es el 10 el que voy a leer, pero como yo ya lo definí en la parte superior, y eso se llama pulsador, entonces le coloco el nombre, pulsador, ahora aquí le colocamos igual igual a low, él está diciendo que si el pin pulsador es igual a 0, se cumple lo que está acá adentro, y ¿qué quiero hacer dentro de esa condición? lo que yo quiero hacer es que el timbre suene, y aquí colocamos el pin que yo quiero trabajar, en ese caso se llamará timbre, y yo quiero que arranque en alto, un tiempo, luego que pase un tiempo, un delay, y que ese delay sea de unos 200 milisegundos, y luego vuelva, pero esta vez se apague el timbre, entonces ahora ya no será delay, sino low, cuando detecte que el pulsador fue presionado, o sea, su estado lógico es 0, porque está conectado a tierra, el pulsador, el timbre se colocará en alto, y luego se apagará, y luego vuelve a generarse un pequeño tiempo, y sale del ciclo, si nada de esto se ha cumplido, entonces sencillamente el programa no va a hacer nada, entonces aquí he prendido el timbre, ahora ¿cómo hago para prender uno de los leds que voy a colocar? pues yo puedo prender perfectamente todos los leds que están aquí, entonces copio esta instrucción, y vamos a colocar aquí, ya no va a ser output, sino Javi, esta condición me permite configurar los leds de forma individual en alto, luego, esta condición, la colocaré aquí, y dentro de estas haré un delay, un tiempo, también será de unos 200 milisegundos, y estos 200 milisegundos, se repetirán, entonces, cuando yo presiono el botón, van a prender los leds de forma progresiva, prende, apaga, prende, apaga, y el timbre, al final, va a prender y apagarse el timbre, entonces, también puedo hacer que cada vez que se vaya prendiendo los leds, vaya timbrando, se prende y se va apagando, eso lo puedo hacer aquí, entonces puedo copiar esta instrucción, cuando el led se prenda, también pite, cuando el led se apague, también pite, ahí, y esta condición, que está acá abajo, así la podemos borrar, entonces, revisemos, esta llave, este for, la llave, y este del setup, listo, entonces, en esta pequeña condición, que ya hemos resumido, hace lo siguiente, presiona el pulsador, es cero, él comienza, cero aquí, prende el primer led, lo prende, y prende el timbre, luego hace un tiempo de 200 milisegundos, luego apaga el led, y apaga el timbre, luego repite, el led 1, el siguiente led, o sea, el que está en el 8, prende, apaga, prende el timbre, luego el led que está en el pin 9, ahora sí, vamos a guardarlo, entonces, guardamos en el escritorio, y se llamará, pulsador, lo guardamos, guardamos, y compilamos, verificamos, que todo esté bien, voice setup, perdón, aquí no es setup, aquí me he equivocado, aquí es void loop, listo, entonces, el voice setup, es la configuración, y el void loop, es donde se ejecuta el código, entonces, aquí tengo el montaje, lo voy a desconectar, desconectamos todo, y voy a quitar, para indicarles, cómo se hizo el montaje, entonces, desconectamos, entonces, aquí podemos observar, que tenemos, tres led, y tres resistencias, tengo un led conectado, a una resistencia, led a tierra, led a tierra, led a tierra, tres resistencias, de 220 ohmios, rojo, rojo, café, rojo, rojo, café, rojo, rojo, café, la franja, o la raya de los led, así en la parte de abajo, indicando que es el negativo, tengo, un pulsador, normalmente abierto, hay tres tipos, perdón, hay dos tipos, de pulsadores, lo que son, estos pulsadores, que son los típicos, que utilizamos, y la patica de estos, viene la patica ancha, eso significa, que es un pulsador, normalmente abierto, cuando la patica es cuadrada, es normalmente cerrado, estos pulsadores, son estéticos, para un montaje, y son, normalmente abiertos, entonces, como es el símbolo, de un pulsador, para que lo vamos a reconocer, en algún montaje, viene así, viene, indicando, el pulsador, este es un pulsador, normalmente abierto, y un pulsador, normalmente cerrado, viene de la siguiente manera, así, entonces, este es como el botoncito, del pulsador, y, este es el, normalmente cerrado, normalmente abierto, que cuando lo presiono, se cierra, la conexión que tenemos aquí, es una conexión, muy sencilla, que lo que hace, es lo siguiente, tenemos, nuestro arduino, los pines, que vamos a utilizar, del arduino, en la configuración, ya dijimos, que es el pin, 7, pin 8, y pin 9, sacamos, resistencias, con led, resistencias, con el led, y estos led, los conectaremos, a tierra, y esas resistencias, son de 220 ohmios, conectaremos, un pulsador, ese pulsador, es del pin 10, del pin 10, conectaré, un pulsador, va de la siguiente manera, resistencia, de 10 kilo ohmios, conectada a 5 voltios, y aquí va, un pulsador, que es, normalmente, abierto, como lo vemos, en la imagen, y del pin 11, sale, un buzzer, que es este, estos buzzers, funcionan, desde, 3 voltios, hasta 24 voltios, que tiene internamente, tiene una cápsula, piezoeléctrica, y esas cápsulas, piezoeléctricas, son estas, que vienen, en los timbres, secuencias navideñas, circuitos de navidad, perdón, y trae un circuito, de preamplificación, que me permite, adaptarlo, a los diferentes voltajes, y que suene, ahora si vamos a mirar, como hacemos el montaje, entonces, el pulsador, lo conecto, aquí, a tierra, toda la parte azul, de mi protoboard, será negativo, el pulsador, va en serie, con la resistencia de 10K, café, negro, tomate, y, el pulsador, la resistencia, que está conectada, al pulsador, va a positivo, entonces, busco, mis 5 voltios, listo, ahora, aquí están los 5 voltios, del arduino, conecto tierra, siempre comencemos, por las alimentaciones, conectamos, el GND, ahora conecto, el primer pin, el primer pin, dice que es el pin 7, entonces, conecto el 7, al kit de resistencias, con el LED, luego sigue, el pin 8, la resistencia, con el LED, y luego, el pin 9, resistencia, con LED, tenemos, lo que es, el pulsador, el pulsador, antepenúltimo, tenemos el pulsador, en el pin 10, y ese va, aquí, en la mitad, entre el pulsador, y la resistencia, va, el cable, el pin 10, y el pin 11, ese es el que saldrá, al buzzer, en este caso, este, entonces, conectamos, el positivo, como va a ser un poquito, un corto tiempo, lo que va a ser conectado, entonces, nosotros, o en mi caso, lo he colocado, de forma directa, lo ideal, es con un transistor, para que el Arduino, o el microcontrolador, no entregue corriente, recordemos, que el Arduino, es un sistema microcontrolado, un sistema, integrado, que es un circuito digital, que me va a sacar, cierta corriente, por un pin, si nosotros, colocamos mucha carga, podemos quemar, los puertos del integrado, en este caso, del Arduino, o de nuestros mega, pero como es un corto, un tiempo muy cortico, es un tiempo prudencial, entonces, no hay ningún problema, lo coloco directo, ahora si, conectamos, nuestra tarjeta, nuestro Arduino, ok, listo, entonces, voy a volver a cargar el código, revisamos nuevamente, que todo esté bien, aquí, Leonardo, tarjeta con 4, perfecto, está bien, vamos a revisar acá, he cometido un error, aquí dice, pin mode, como yo copié todo el for, entonces, cometí ese error, aquí es digital write, recordemos, que hasta un médico se muere, entonces, copiamos acá, guardamos y compilamos nuevamente, entonces, hago el resumen de todo el programa, para ir corrigiendo estos errores, que se van dando sobre la práctica, entonces, definí un array, luego, el pulsador está en el pin 10, el timbre está en el pin 11, una variable, llamada n, que es genérica, que vale 0, luego, hice la configuración, de quienes van a hacer salidas, en este caso, toda la array de led, estará configurado como salida, el pulsador está configurado como entrada, el timbre está configurado como salida, luego, presiono el pulsador, o detecto el pulsador, mediante este comando, digital read, que permite leer el estado lógico del pulsador, y él nos dice, que si está en estado bajo, que haga, que el led, esté en estado alto, luego, que el timbre está en estado alto, o sea, que pite, y haga un tiempito, luego el led se apague, aquí también, aquí hay un error, aquí es, no es high, sino low, y que el timbre se apague, y solamente, cuando yo presione, mi pulsador, entonces, cargamos el código, y en esta ocasión, ya tiene que funcionar, todo perfectamente, junto con los led, y con las luces, entonces, acaba de cargarse el código, presionamos, listo, ese es nuestro primer ejemplo, ahora lo que haremos, es que, el circuito de luces, estará automático, estará solito, solamente, va a sonar, cuando yo le logre pegar, al led, que está encendido aquí, logre presionar el led, el pulsador, y el led del centro, se va a encender, eso es lo que haremos ahora, entonces, para eso, vamos a, dejar este pequeño programa, pero, lo guardaremos con otro nombre, y se llamará, pulsador 2, lo guardamos, lo que haremos, en primera instancia, es crear, ya no se llamará, void loop, se llamará, sensar, y el void loop, lo haré por acá, esto, es una, por decirlo así, un ciclo, que yo estoy creando, para llamarlo, desde mi programa, entonces, acá, tendré uno, que se llamará, void loop, y haré lo siguiente, abro llaves, cierro llaves, nunca se olviden de eso, lo que yo quiero, es que, el programa, comience haciendo esto, lo que está aquí, dentro de este, for, el programa, empezará, o sea, él no va a leer esto, él solamente lee el setup, y lo primero que va a leer, es el void loop, entonces, prende, y apaga, los led, pero yo no quiero que timbre, entonces, quito lo del timbre, yo solamente quiero que, el led prenda, y apague, prenda, y apague, por ejemplo, ahí, yo lo puedo cargar, guardemos, cargamos el código, y vamos comprobando, paso a paso, si, ahí, como podemos observar, el led está de forma autónoma, prendiendo y apagando, no tiene nada que ver con el pulsador, porque no está funcionando, ahora lo que haremos, es colocar la condición, entonces, cuando él se prende, hace un tiempito, muy pequeño, 200 milisegundos, voy a saltar, ¿a dónde? a censar, a la varía, al ciclo, a la función, que acabo de crear ahora, entonces, prendió el led, censó, salta a censar, y saltará acá, entonces, aquí le vamos a colocar otra condición, el if me permite hacer esto, censar cuando el estado esté bajo, y, cuando una variable, en este caso, yo le llamaré n, para eso le colocamos desde el inicio, valga, 1, ¿cómo así que valga 1? ¿quién es el estado? 0, 1, 2, entonces, cuando en el pin 8, o sea, el pin del centro, esté utilizándose, función, entonces, aquí ya le cambiamos, no i, sino n, 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 aquí n, n, entonces, lo que hace el programa, es así, prendió al led, la primera posición, high, tiempo, salta a censar, le pregunta, n, el pulsador, se ha presionado, y de paso, n vale 1, pues en este caso, primero que todo, el pulsador puede estar presionado, pero n apenas vale 0, no hace nada, luego, pregunta, se incrementa, n, ¿cuánto vale? 1, o sea, está el pin 8 activo, salta a censar, entonces, ¿qué hará? Pregunta, ¿está presionado el pulsador? supongamos, sí está presionado el pulsador, ¿qué hará? n vale 1, sí, correcto, entonces, hagamos lo que está dentro, del if, pero esta ocasión, yo ya no quiero manipular, los led, yo solamente quiero, que el dispositivo timbre, o pite, entonces, quitamos, la condición de los led, y dejamos, solamente, los códigos, para que, timbre, alto, timbre, bajo, entonces, ahora va a hacer, dos cositas, va a censar, exclusivamente, cuando se presionó, y cuando n valga 1, entonces, lo cargamos, listo, ya que está cargado el código, y ahora sí vamos a comprobar, tengo que pegar exactamente, presionar el botón, cuando esté en el led del centro, ahora sí comprobamos, entonces voy a presionar, vamos a ver si le puedo pegar al led, listo, es, cuando él trate, como de apagarse, y pasar al otro, es cuando el led, el botón debe estar presionado, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo video tutorial, gracias, gracias, Gracias por ver el video.